Miren nada más, que rico Ah, se están ahí dorando y son muy locas Están preparando enchiladas Aquí tienen la salsa El pollo, las tortillas La verdura Ah, Alicia se lo dejé allá Ya no las vamos a preparar Le falta todavía más Vamos a preparar Ya está terminado Ya está terminado Ya está terminado Me sto mito y nada más está caliente me quemó hija me pasas el hija, Yuli me pasas el queso a ella lo dejé el queso la lechuga verdura ahí está una bolota unos cueritos y donde quedan las salgas juntan las salgas la lechuga la lechuga la lechuga la lechuga y nada más lo ponga porque yo no le tomo que yo no le tomo no le tomo puede ser que fuerte el sabor No hay gente que traje Chepi, Chabón la traje para arriba y para abajo. Porque mi mamá no se puede desalechar por ti. Chabón de ella la trabajan mucho. Chabón de ella la lechizoy ya. Grábalo, grábalo, grábalo. Aquí está el pollo pero aquí nomás le echamos una bilota. Estaba quemando. ¿Quién quiere? Quiero que me invitas muchachos. Gracias por ver el video.